¡Hola! Soy el... Que Miguel Este... Cómo escribir Arca... Tengo un musty lab Conocemos Que tú subo el principio Cuán es Esto... Debió, o sea Cuán es el problema Play Story CANTO NETWORK UNS APP Bueno chicos, ahora tienes que descargar la aplicación Ahora que descargue Están cero, cero, cero Ahora que descargue Ahora que descargue Bueno, acomenemos Aquí está ese Pone la indicación Dónde está nuestro cartón de Word Dónde está Aquí está, pónlelo Voy a descargar la aplicación Para la contraseña Oh no 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 ¿Qué pasa Rui Lunes? ¿Qué es lo que has hecho? Pone Lami Pablo Oso Coloso y Doki Pone Oso Coloso ¿Cuáles quieres ver? Series, películas, originales, buscar y juegos Conversemos que La película quiere La contraseña Para cartoones O la cartoones O la cartoones O el toque la verdad Los tres geniales Apagados a por original Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que empiece la fiesta Tengo un gran problema Tengo un gran problema Cielo 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 Bueno chicos Vamos a poner este capítulo El Enidio Cien Científico Cien 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 Científico Cielo 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 saber por qué. Algo pasó y yo quiero saber la razón. ¡Oh, sí! Ya sé este botón y por qué cambió. Como todo, cambió de color. ¿Qué pasa allá? Quisiera volar. Porque el planeta gira sin descansar. Tengo mil preguntas y también ideas. Soy Sid, el niño científico. Damas y caballeros, por favor, hagan paso para mí. Aquí estoy. Hola, soy Sid. Bienvenidos, bienvenidos a mi cuarto. Bueno chicos, nos vemos en el próximo video de Miguel. ¡Hasta pronto!